Tengo ya mi plánico, proyecto y visión. Nos marcaron un proyecto de 21, 25 hojas. Ya está listo, ya está la carta de presentación, ya están los documentos que piden. Y bueno, como un ciudadano muy corriente, hoy presente el Instituto y será la Junta la que evalúe la experiencia académica y el proyecto que yo presenté. Voy a proponer una universidad más abierta, más participativa, una universidad que contribuya al desarrollo de la riqueza en Chiapas. Porque recordemos que los presupuestos de la universidad son lideros del pueblo. Entonces ese dinero debe traducirse hacia el pueblo, debe traducirse hacia beneficio de los egresados. Por ejemplo, nuestros egresados, si salieran certificados en cada una de sus carreras, no tendrían problemas para trabajar en ninguna de las empresas que vienen del extranjero. Tendrían la capacidad, la habilidad y la certificación. Este 21 a las 12 del día, en la sostenida de la Junta de Gobierno de la UNACH, que es la autoridad que decide.